¿Qué tal maestro? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un vídeo más. Maestro, espero que te encuentres bien, bienvenido, y pues ahora me gustaría platicarte respecto a ese concepto que recibimos en esta quincena 21, el famoso V, me gustaría que hablaras al respecto de eso, porque hubo una confusión, en videos pasados ya lo aclaramos, con el doctor Ramírez también ya lo platicamos, ya se documentó, no tenemos por qué faltar a la verdad, toda la información que hemos venido otorgando aquí a los compañeros, pues ha sido siempre basado en la verdad, basado en documentos, ¿de hecho? Pero sí me gustaría conocer tu punto de vista respecto de ese concepto que recibimos en esta quincena 21, Maestro, hace unos cuantos días, ¿no? Algunos lo recibimos el viernes, otros el sábado, pero finalmente se depositó, ¿de hecho? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, profesor? Efectivamente, Alejandro, el día 12 y 13 de noviembre se nos pagó la primera quincena del mes de noviembre y el pago extraordinario anual, el UV. Es un pago que se realiza año con año o que se ha venido realizando año con año y este pago fue por filiación, no por plazo y fue un pago fijo en general para todos los trabajadores de la educación, Alejandro. Por el simple hecho de estar afiliados. Por el simple hecho de estar afiliados. Y bueno, el motivo de nuestra información es para aclarar lo que habíamos informado anteriormente, donde notificamos que el pago de la guinaldos se iba a realizar el 11 de noviembre. Así es. Porque así lo establece el calendario de pago que emite año con año la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Este calendario está conformado por 24 quincenas y también aparecen los conceptos que nosotros percibimos durante las 24 quincenas, Alejandro. Entonces, yo creo que sí es importante que hagamos esta información, que aclaremos para que nuestros amigos de la educación tengan credibilidad en nuestro canal, Alejandro. Claro que sí, en la inteligencia de que, bueno, insisto, en videos pasados ya aclaramos, documentamos de dónde sacamos la información, ¿verdad? El Diario Oficial de la Federación, el 10 de noviembre y demás, todo esto argumenta que hasta el 17 de este mes, de noviembre, se tiene como plazo, así lo quiero interpretar, se tiene como plazo límite para recibir esa bonificación de la guinaldo. Sí, Alejandro, es correcto, es correcto, inclusive ya la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Federal Educativa, ya se está informando que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pago de la guinaldo será el 17 de noviembre del presente. Así es, en cumplimiento al decreto de fecha 10 de noviembre de 2022, que fue omitido por el Diario Oficial de la Federación, por el C-Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Hacienda. Perfecto, entonces maestro, no nos resta más que esperar. Así es, Alejandro, no nos resta más que esperar, ya el día de mañana seguramente la gran mayoría de los trabajadores estarán recibiendo la primera parte de la guinaldo. Es importante saberlo maestro, porque fíjate que he notado algunas cosas. Por ejemplo, tu servidor, pues soy Banamex, ¿no? Algunos otros compañeros son Bancomer, distintos bancos no pagan el mismo día. Y eso sí realmente, pues es, la verdad, incómodo. Deja mucho que desear y mucho que pensar. Yo soy muy mal pensado y pues digo, caramba, se están quimeteando la lana o qué pasa, ¿no? Sí, Alejandro, tenemos ese problema, no a todos los trabajadores estamos en una empresa bancaria, en una misma empresa bancaria, estamos en diferentes empresas bancarias, tú ya las mencionaste a ellas, Banamés, Bancomer, Santander. Entonces, pues los pagos no se generan un mismo día para todos, ¿no? A uno les pagas antes, a otros después. Entonces, yo creo que aquí sí es importante, maestro, que hagamos un llamado. Esperemos que este video tenga la oportunidad de verlo nuestro secretario general, el profesor Alfonso Cepeda Salas, que es el secretario general de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde aquí le hacemos un llamado al maestro para que busque las instancias correspondientes con las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación Pública y que se sienten, que se sienten y que analicen y que discutan para que estas empresas bancarias se nos paguen un mismo día a todos en general, sea Banamés, sea Bancomer, sea Santander, sea el banco que sea Alejandro. Entonces, maestro Cepeda, pues desde aquí te hacemos un llamado para que se corrija este sistema de pago. Claro que sí. Bueno, maestro, pues nos quedamos en la inteligencia de tu comentario, maestro. Y pues, profesores, les deseo un buen día. Vamos a esperar que ese depósito llegue de una manera eficaz y normal, el día de mañana. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Hecho? Que pasen un excelente día. Hasta luego. Compañeros, muy buenas tardes. Desde aquí reciban ustedes un fuerte abrazo. Que estés bien, maestro. Gracias, mi compañero. Hasta luego.